En esta movilización impresionante de la Fuerza Revolucionaria de Caracas invitamos aquí al nuestro compatriota, camarada Daniela Ponte ¡Sabe vive! ¡Viva Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva Caracas! ¡Viva! ¡Dónde está la gente que apoya al presidente Nicolás Maduro! Vamos a levantar las banderas, camarada, menos las del centro, menos las de aquí Todas las de los lados, para no tapar las cámaras Todo el mundo con sus banderas arriba Las banderas del Partido Socialista Unido a Venezuela Las banderas del PPT Las banderas del AUPB Las banderas del PSB Una mujer Los movimientos sociales Los comités de tierra Comités de salud Y a la cuenta de tres Desde aquí vamos a darle una bulla A nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Que se escuchen, Miraflores Uno, dos y tres ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva! Hoy, las fuerzas de la revolución bolivariana Las fuerzas de la patria Las fuerzas de la esperanza Las fuerzas de la paz En la ciudad de Caracas Han salido en miles En cientos de miles Para decirle al mundo Que Caracas es chavista Y se restea con Nicolás Maduro Moro Hoy, desde la plaza maternidad Hasta esta heroica Histórica plaza Caracas Aquí mismo Donde nuestro comandante presidente Hugo Chávez En su primera vez como presidente Estuvo acá con su pueblo Con Bolívar Nuestro padre libertador Que nos mira Que nos protege Y nos dice Que esta lucha Es a muerte Que esta lucha Es hasta el final Porque cuando el clarín De la patria llama Hasta el llanto De la madre calla Y ha sonado el clarín Camarada Ha sonado el clarín De la revolución bolivariana Ha sonado el clarín De la independencia nacional Ha sonado el clarín De la soberanía De la dignidad De la paz Del encuentro De la unidad nacional Por allá suenan Clarines Para la guerra Suenan clarines De la muerte Del lado De la oposición Venezolana Suena la destrucción Suena la guerra Suena la mentira Suena la infamia Y de este lado Del lado de los patriotas Del lado de las patriotas Hay que decirle al mundo Que hoy más que nunca En cualquier escenario Que tengamos que pelear Va a vencer La revolución bolivariana Porque somos los hijos De Bolívar Y somos los hijos De Hugo Chávez Dándole la bienvenida A nuestra caraca heroica Y con un fuerte aplauso A nuestro primer Vicepresidente del partido Diosdado Cabello Rondón Asimismo A los miembros De nuestra dirección política Revolucionaria A nuestro hermano Responsable Electoral De nuestro partido Un revolucionario A carta cabal Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Gómez A nuestro hermano Y camarada Combatiente de siempre De toda la vida Le a la chave Más allá de la vida Nuestro hermano Combatiente Freddy Bernal Uno del 23 de enero Hermano de Chávez Hermano de Maduro Y secretario De nuestro partido Eduardo Piñate Nuestra hermana Combatiente Luchador incansable Miembro de la dirección Nacional Nuestras camaradas Hermana en Chávez Hermana en la vida Nuestra querida compatriota Jacqueline Faria Nuestra hermana Blanca Ecao Que está presente Acá con nosotros De la dirección Política Nacional Y nuestro querido Camarada El que nos tiene allí Orientándonos Dándonos Niña Disciplinado Movilizado Un eterno Luchador La voz oficial Del comandante Hugo Chávez Y del presidente Nicolás Maduro Mi vicepresidente Nuestro vicepresidente Darío Darío Bueno camaradas Con esto Porque yo sé Que más que escucharme A mí Ustedes quieren Escuchar unas líneas Buenas Unos mazazos El día de hoy Para que se prepare La derecha Para que la urticaria Que tienen Se le va a profundizar Después del día de hoy Y sigue llegando gente Allá Darío Sigue llegando gente A la plaza Caracas Y le decimos A la derecha golpista Le decimos A los de abril del 2002 A los de la guarimba A los del paro petrolero Se lo decimos hoy Se lo decimos hoy 30 de agosto Para que no diga Que no se lo advertimos Si vienen Por las buenas Aquí estará este pueblo Que por las buenas Los vencerá Pero si vienen Como ellos han pretendido Y pretenden hacer Por las malas Se lo juramos Por Dios Por Chávez Por nuestros padres Y por nuestros hijos Que no quedará Piedra sobre piedra Porque esta revolución Llegó para quedarse Y llegó para ser invencible Y saludando A este pueblo caraqueño Que combate Que resiste Y que batalla Vamos juntos hermanos Vamos juntos hermanas Con Chávez en el alma Con Chávez en el corazón Y con la lealtad Y restiado con Maduro A vencer A vencer Y a vencer Viva el comandante Chávez Viva la revolución bolivariana Viva el presidente Maduro Viva Caracas Chávez Vile Daniel Aponte Mira aquí están los Los clavos ¿Dónde están los clavos aquí? Los clavos ¿Y cuál es el sonido del clavos? Vamos Clavos Ahí están los clavos Y para recibirlos El jefe de los clavos Freddy Bernal ¿Dónde están los leales A Chávez? ¡Qué hermosa está la plaza Caracas! Recuerdo la plaza De tantos días De tantas fechas Y de tantas conmemoraciones Con el comandante Chávez Aquí estuvimos con Chávez Una, dos, tres, diez Cien veces Cien veces con Chávez Esta es una plaza de combate Es una plaza de reflexión Y es una plaza de batalla Ustedes están aquí Porque están conscientes De lo que está pasando en este momento Nosotros hemos recorrido el país En medio de una guerra inusual De una guerra no convencional Tienen tres años Tratando de derrocar a Nicolás Han golpeado el estómago de la gente Le han dicho El 6 de diciembre Confundieron a miles Les dijeron Que ellos resolverían la crisis Que ellos mismos habían producido Han pasado ocho meses ¿Y qué ha pasado con esa asamblea? Dijeron que saldrían de Maduro Dijeron que saldrían de nosotros ¿Y dónde está esa asamblea hoy? Está en el basuradero de la historia Lanzada por el pueblo vivo de Venezuela Hoy Esa asamblea está ilegalizada Pero están envalentonados Porque los apoya el Departamento de Estado No nos caigamos a mentiras No es propaganda política No es banalidad Tomemos conciencia absoluta Es un golpe de Estado en desarrollo Se me parece mucho Al año 2004 Igualito Los mismos actores El mismo mecanismo La guerra externa La guerra interna Y quieren buscar sangre Se me parece mucho Al golpe de Estado del 2002 Es el mismo escenario No nos caigamos a mentiras Recuerden que aquella marcha El 11 de abril Era y que una marcha pacífica Y nosotros sabíamos Y nosotros sabíamos Que venían con la violencia Y sin embargo Avanzaron a derrocar al presidente Habían preparado la trampa en la avenida Baral Y asesinaron a hombres de ellos Y a hombres de nosotros ¿Qué significa? Que son capaces de cualquier cosa ¿Por qué esta toma de Caracas Que ellos dicen Es insurreccional? Muy sencilla Porque el TCJ Tiene un dictamen Donde hay lugares de Caracas Donde no se puede marchar El CNE El Palacio de Miraflores El Centro del Poder Si ellos aún Sin tener permiso Porque son los violentos Pretenden entrar a Caracas Están haciendo Una movilización Para arrocar al gobierno Entonces ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¡No! ¿Negociamos la revolución? ¡No! ¿Entregamos al gobierno? ¡No! ¿O peleamos por Chávez? ¡No! Pues eso es lo que vamos a hacer Y hay que decirle a través de estas cámaras Al Departamento de Estado Al gobierno de Rajoy A la derecha internacional Que no se equivoquen Esta es la patria de Bolívar Esta es la patria de Chávez Esta no es una patria de cobardes Aquí hay suficientes testículos Y ovarios Para derrotar a esta derecha Una vez más Así que compatriota Esto Que ustedes están viendo hoy aquí Lo hemos visto por todo el país En Sucre En Zulia En Carabobo Ayer en Barinas Son multitudinarias concentraciones De hombres De mujeres Y hasta de niños ¿Y por qué de niños? Porque ellos saben Que se está jugando una vez más El futuro de Venezuela Ellos saben Que se está jugando una vez más El futuro de la patria Así que compatriota De aquí Los días que vienen Subsidientes Prepáremonos Para estar en las calles Todos los días Si fuera necesario Si tenemos que salir el jueves Y no volver A la casa Hasta derrotar a esta derecha Vengamos dispuestos a hacerlo Vengamos dispuestos a hacerlo Con nuestro corazón Con nuestras convicciones No será Una cuerda de bandidos Y de apátridas Quienes vengan En bochinchar la ciudad Eso sí Lo ha dicho El presidente Nicolás Maduro Vamos a ganar Esta batalla en paz Somos los abanderados De la paz No caigamos En provocaciones De ningún tipo No lo vamos a hacer Jamás Hemos estado de acuerdo Con la violencia Pero eso no significa Que seamos pendejos Eso no significa Que estemos claros En lo que está pasando Así que hoy Cada dirigente social Cada dirigente político Cada dirigente de CLAS Cada dirigente del Consejo Comunal Cada mujer Cada hombre Cada muchacho Cada miliciano Este preparado Para salir En masa En un inmenso Río En un inmenso Huracán Este jueves Y de ahí en adelante Quedarnos Donde haya que quedarse Hasta defender Las conquistas De la revolución Compatriotas Ya Váyanse En la mente Llévense la conciencia Que aquí lo que hay Es esperanza Aquí lo que hay Es victoria Aquí lo que hay Es crecimiento Esta gente No va a hacer Que caudiquemos 18 años De la revolución Aquí hay Maduro Para rato Aquí hay Revolución Para rato Y aquí Hay pueblo Organizado Que Dios Lo bendiga Camaradas Que el Espíritu Echave Nos guíe Que Bolívar Sea nuestro norte Y que nuestra Conciencia Nos dé Transforme Esta acción De Caracas En una Carabobo Este jueves Este jueves En adelante Puede ser El Carabobo Del año 2016 Aquí Así como los españoles Mordieron el polvo Mordieron el polvo En Carabobo La toma La toma De Caracas Las 22 parroquias Se movilizaron Y todavía Está llegando La marcha Y para recibir Esa marcha Que todavía Está llegando El líder De Caracas Jorge Rodríguez Pueblo de Caracas Mujeres de Caracas Hombres de bien De Caracas Niñas Niños Carateca Deportista Juventud De Venezuela Se pusieron A hablar De toma Y el pueblo De Caracas Le dijo Si va Y se tomó Todas las calles De Caracas Se tomó Las calles De Venezuela Se tomó Las ciudades Los pueblos Los caseríos En un inmenso Grito De combate En un inmenso Grito De exigencia De respeto En un inmenso Grito De paz Pero también En un grito De pueblo Que dice Que nunca más Se doblegará A ningún imperio A ninguna oligarquía A ninguna derecha grosera Se pusieron A hablar De la batalla final El pueblo Le dijo Si va Si va Para nosotros Es el inicio De la batalla El inicio De la batalla Es el inicio Del final De los golpistas Es el inicio Del final De la derecha Violenta En Venezuela Basta ya Nunca más No más En lutar Las calles De Caracas No más En lutar Las calles De Venezuela Intentaron Bravuconamente Dijeron 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 Con su bravuconería Con su prepotencia Con ese narcisismo Dijeron Que iban A Miraflores A derrocar A nuestro presidente Nicolás Maduro El pueblo de Caracas Le dijo En Miraflores Está el pueblo Y en Miraflores Se queda El pueblo De Caracas El pueblo De Venezuela El pueblo De Bolívar El pueblo De Hugo Chávez Se pusieron A hablar De golpe de estado De explosivos De armas Intentaron Otra vez Con las guayas Para degollar A nuestros motorizados Y hay miles De motorizados Recorriendo Las calles De Caracas En este momento Diciendo Aquí hay revolución Para el gato Aquí hay chavistas Y chavismo Para lo que salga Así que Resulta Que nos les adelantamos Resulta Que se pusieron Y pensaban Que iban a acabar Con la revolución Bolivariana Que iban a acabar Con el espíritu De Hugo Chávez Como se acaba Con el amor Más grande Que ha conocido Esta república En los últimos Doscientos años Como se acaba Con la ternura Derramada De Hugo Chávez En cada niña En cada niño En cada joven Como se acaba Con un pueblo No podrán No podrán No podrán Si salen Para lo claro En lo claro Nos encuentran Si están En la oscuridad De los golpistas A la oscuridad De los golpistas Los buscaremos Y los sacaremos Y lo haremos Rendir cuenta Ante la justicia De la revolución Bolivariana Hermanas Y hermanos A esta hora Todavía la marcha Va por la plaza Capuchino En la avenida San Martín A esta hora Está todo el pueblo De Caracas Regado por las calles Diciéndole A Nicolás Maduro Vamos contigo Maduro No estás solo Maduro Estamos por la paz Por la democracia Por la constitución Por la vida Por el amor Por el futuro Hermanas Y hermanos Me corresponde Con orgullo Profundo Presentar A un hermano De la vida A un hermano En Chávez Que si hubiera Que buscar Una palabra Una sola palabra Que lo definiera Esa palabra Es la palabra Lealtad Que si hubiera Que buscar Un atributo Que lo definiera Ese atributo Es el atributo De la firmeza De la convicción Profunda De la creencia Profunda En esta revolución En esta vida En revolución En esta vida En la patria De Bolívar En la patria De Chávez Alguien Alguien que le fue Leal a Chávez Más allá De la vida Alguien que le es Leal a Nicolás Maduro Más allá Más allá Más allá de la vida Si hubiera Que decir Una sola palabra Para definirlo Esa palabra Y lo digo Ahora que está Llegando La caravana De motorizado La caravana Que acaba Con las huellas Asesinas Que acaba Con la quema De instituciones Educativas De unidades De transporte Aquí también Están los taxistas Los autobuseros Vengan pues Escuálidos Querían calle Aquí está Tu calle Aquí está El pueblo De Caracas Diciéndole Aquí te esperamos Si habría que Establecer Una palabra Para encontrarnos Todos en ella Es que aquí En esta plaza Aquí en esta ciudad Somos todos Revolucionarios Y revolucionarias Me basta Solo entonces Con presentar A un revolucionario A un hombre leal A un hombre firme A un hermano A Diosdado Cabello Rondón